Muy buenas a todos una vez más y bienvenidos a mi canal Me he dejado el traje, como podéis ver Hoy he pringado Menos mal que estamos en una zona Que no hace falta el traje Aunque a mi me encanta llevarlo puesto Por si tengo que moverme y demás Y hoy no va a ser así, así que no me enrollo Tengo esta caña No se va a ver muy bien La Volare 4 Una 11 pies línea 4 La primera caña que probé a 11 pies para pescar al hilo Pesca más a la seca con ella que al hilo Pero bueno, es una pedazo de caña Que he tenido la suerte de probar Durante un año he sacado muy buenos peces Tuchas, carpas, black bass, barbos De todo Y peces grandes, realmente grandes Y respetando un poquito la caña sin abusar de ella No se puede sacar Incluso algún compañero se la ha dejado Y la voy a sacar sin problema Y la tenía que haber sortido el año pasado Y no lo he hecho Entonces lo vamos a hacer, vale Ahora diré la base del concurso Pues ahora falta un objetivo para subastar esto Subastar, perdón Para sortear, vale Pues esto va de mi bolsillo No patrocina a nadie Ni aunque me patrocinara esto Lo he comprado yo Y lo sorteo porque quiero Tengo dos equipos nuevos Voy a pescar con ella Y esta hace un año que no la uso Desde que la puse en el sorteo Entonces vamos a desempolvarla un poco A ver cómo va Que la veáis en acción, vale Intentaremos pescar el barbo Y si se puede también la trucha seca O vaninfa Y a ver cómo va Así que vamos al lío A ver cómo se nos da A ver si con la línea 4 Tenemos menos problemas Para pescar barbos Que están muy muy finos O pescando al lío Cualquier despiste se nos iría El barbo pica por absorción No es como la trucha Que muerde y agarra Así que vamos a estar atentos Podría probar una deriva larga Que bajara hasta donde están comiendo ellos Pero me da miedo el carro ese Lo ves ahí el carro Ahí va un Uy lo llevaba Lo llevaba en la boca No me he enterado Ahí va otro Ahí está Ahora no la veo Otra vez Joder Ahí va 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 Lo llevo Lo llevo Llevamos el barbo Olé Ahí va Mirad la caña De momento Parece que no está oxidada Aguanta bien Dios El primero Salabrillo es súper importante Mi compañero A ver Nos vamos a hacer todas las peleas A saco Lo siento como me veo Bastante guapo Mirad la caña Que es lo importante Es la caña que se está sequeando Se tiene a cuatro Y está muy fuerte Y nada Que le toque Espero que la que chute mucho A ver Mira la caña Mira la caña Está arriba en la boca Qué bueno Tarete flojo Tarete más o menos flojo Lo justo para pelearlo Y nada Vamos a darle tarde de barro Tarete más o menos flojo Ahí va Ahí va Ahí se ha acabado Un nanifa A ver Estaba sin muerte Voy a pinchar con ella A ver Vamos a poner el guantito Ahí Ah Se me han danchado Y se me ha abro Hay cosas que pasan Bueno, primer barro del día Lo dejamos al agua ya sin hacerlo esperar Es guapísimo Creo que se esté viviendo el viento Sí, sí Y para el agua Ahí va ¿Llevas? ¿Llevas? A echarle la mano Ahí va Ahí va, Alejandro en acción Lo importante ahora no perder tensión Que cuando más dura es una caña Más distancia le podemos dejar al pez Cuando más blanda menos distancia Y nada, me da callar un ratito Para no darle nervios a compañero Pero bueno, Alejandro Si quiere ir comentando lo que se va sintiendo Y demás para... No, el primero es que siempre hay que darle un poquito de Espacio para que no sea un golpe seco y corte el hilo O el anzuelo O algún nudo un poco débil o rosado por la piedra Es importante darle un poco de margen al tirón Inicial Porque luego el pez corre, corre Pero... Ya es como que... Que se calma, ¿no? Después del pinchazo La primera impresión del pez es tirar fuerte Porque se asusta más que nada Lo que pasa es que ahí hay un... El carro de la compra Es un carro de la compra que me asusta Guapo, ¿eh? Si me despido no hay emoción Poco a poco porque lo que no quiero es que el pez se vaya con el anzuelo en la boca O... Al menos a mi intención Igualmente... El anzuelo sin muerte Lo tenemos por aquí A lo que lo pueda levantar lo veréis Va el tío cicao Lo llevan muy bien en el morro Están cogiendo muy bien estas ninfas Míralo, míralo, míralo Míralo Ah, esto es el salabrillo Madre mía Me ha pegado un buen salabrillo Espera, voy a coger el mío Eh, mirad la diferencia entre salabrillo y salabrillo Al menos que cueste menos... Es una buena turbina, yo digo Si, si Tiene una caña Muy bien Ahí Yo no quiero que vea tanto punto Nada, nada Casi la caña, la puntera que está aquí abajo Levanta y lo traemos Cuando tú veas Ahí va Yo creo que ya está bastante... Tan tembito Si, si, está muy canchado Es terrible eh A mí me tocan todos los brazos Yo no sé cómo haces tú que lo sacas como nada A mí me cuesta Ahí está Uy, se me duelen las piernas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, no vaya a partir Ahí, ahí está Te ayudo el árbol, te aguanto el salabrillo, la caña ¿Qué? ¿No? ¡Ulvo! El móvil El salabre, salabre, salabre Coge tu salabre Bueno, el pez está dentro del agua Alejandro Si, si, ahí lo veo Estás bien ahí, ¿no? Si Joder, tío Cuando no es una cosa Va a tener que meter hasta la cabeza Te estoy viendo que va a tener que meter la cabeza y todo Abre los ojos sobre todo ¡Oh! Ya está Ya está ¿Ya está? Vuelve Sí Mira, está intacto, es superquible Claro, es superquible Bueno Vale Vamos a sacarle la La ninfita Mira, la voy a enseñar ¡Eh! Este Este Parece que existe todo, eh Este fue un regalo que le hice, eh Esta ninfita Se la regalé hace... ¿Puede que el año pasado? Sí, el año pasado Sí, sí Una copia de Urruzuno ¡Eh! Funciona bien, eh No sé si se estará viendo Que le ha hecho una foto con el móvil sumergible Ten-ten, toma Pues nada, chicos Vamos a decirles ayuda del pez Segundo del día Perdigón Cabeza de tus senos Cuerpo de tus senos, perdón Ahí va Ahí se va, ahí se va, ahí se va Se va Misil Y nada, el móvil sumergible Menos mal No es como a los míos Gracias, Juan Si no, Juan No hubiera podido sacarlo Creo Nada por otro Bueno, chicos El sistema que empleamos Un perdigón Con un cuerpo de tusteno Hacemos derivas Intentamos colocarlo en el fondo Que vaya más o menos parado Ya puede ser Porque como hay profundidad No llega a derivar bien Hasta hacia el fondo Entonces se lo lleva la corriente Y vamos mirando lo que es la cola de rata Y a la que vemos que hace un momento raro La vamos Estamos perdiendo bastantes peces Por no ver Aquí se ve bastante bien el fondo Y no hay ni un solo pez Entonces qué pasa Que nos toca meter en la zona más adentro Zonas así oscuras No vemos nada Y es desesperante Pero bueno Habéis visto la línea La caña Funciona perfectamente Mejor que con la línea 3 He peleado barros con la línea 3 Y lo saco Pero cuesta un montón Sofre mucho Y esta caña me da mucha confianza Vale, yo espero que al que le toque Le dé muchas alegrías Como me las ha dado a mí Y nada La base del concurso No me voy a enrollar Es que este vídeo Se vea un millón de veces Cuando sea un millón de veces Voy a hacer Un chat online Y la vas a sortear en directo Vale Y el más atento Esperaré que haya un poquito De pico de audiencia Que espero que la conexión Vaya bien Y nada La sortearemos en directo Así que el que tenga suerte Se la llevará Se la enviaré a Portes pagados Todo correrá en mi bolsillo No tengo un duro Pero yo te la envío Y nada Espero que la disfrute Vale Así que vamos a seguir la tarde Intentando pescar Me deja el traje Soy un desgraciado Yo estoy hoy regalando cañas Y nada Espero que os guste el episodio Cualquier duda Cualquier comentario Que os pueda ayudar Os lo hablamos Y nada Vamos a seguir con la pesca Ahí va Ahí va Lo tenemos Lo tenemos Me he quemado Me he quemado con la cola de rata Lo tenemos Por fin Después de un buen rato aquí Oh Madre mía Ya está Ya está Ya está el bucking y todo Me he quemado con la hostia Bueno pero esta es la línea 4 Recordad esta caña se está sorteando Al millón de reproducciones La regalamos Dios Vamos a recuperar líneas Uff Madre mía Madre mía Como tira el desgraciado Uff Que alegría Espero que el que Al que le toque la disfrute tanto como yo A poder ser alguien que no tenga caña Eso antes tienes que comprar un carrete Una cola de rata fina O simplemente meter 0.50 en el carrete Y a pescar Venga, 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 venga Vamos, vamos Que lo tenemos aquí ya Merda Mira tío Tío, tío Ahí va Un monstruo Hemos pescado un monstruo A ver que nos salga mucho Este es un monstruo ¿eh? Este es un monstruo Madre mía vamos a desenterar y hasta afuera perdido un tusteno una fotito bueno chicos, tenemos aquí el barbo apoyado encima de esa labre no pierda mucha mucosa mirad el bicho que es ese enorme es un torpedo que colorido madre mía pues nada chicos, vamos a seguir pescando vamos a devolverlo vamos a ver nada más, intentarlo de nuevo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Madre mía, que se quiere ir para su casa. ¡Oh! Acaba de sacar ese. No me daban ni las manos. Primer lance ya llevamos otro. Increíble. Increíble. Acordaos, millón de visitas. Solamente tenéis que compartirlo. Decid a vuestros amigos que no miren, no hace falta ni que le dejen like. Y a la que llegue el millón, regalo la caña. Hay quien sería afortunado, o la afortunada que se la lleva a su casa. ¡Dios! Vale, vale, vale. Es una línea 11. Lo vais a pelear bien. Vais a grabar muy bien. Vais a poder dominar mejor los peces. Gracias a la altura. No me puedo autograbar a mí. Nos vamos a conformar con el primer plano. En primera persona. Ahí va, ahí va. Ya lo tenemos por aquí. Muy bonito. ¡Oh! Se está portando muy bien este pez. Ya, llevamos un 18 debajo. Lo lleva bien enmorrao. Ahí va, ahí va. Vale. Perfecto. Lo lleva bien en el morro. Vamos a jugar. Aquí va. Vamos a remolcar un poco. Ahí va. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Pedricón en la boca. Esto va sin muerte. Dios, qué bonito es. Relájate. No llevo traje. Nada de que no golpe contra el suelo. Mira qué bonito. Qué precioso pez. Qué bonito como el suelo. Qué libre. No tan grande como el otro. Pero para el agua que se va. Venga. Remojón. Uhu. Unos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! Ya veis que la caña para el barbo es un pez muy grande imaginaos con una trucha de buen porte usaréis polvo pescando con ella ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Muy guapo, muy guapo! Lo lleva muy bien lo lleva bien embocado ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! La hecha de menos esta caña, ¿eh? Esta caña lleva un año desde que dije que la sorteaba sin tocarla a ver, me va a pasar por la piedra no quiero que me corte el labrillo está aquí al lado ¡Vamos a ver! Ya tenemos el salabre aquí preparado Tampoco la voy a forzar mucho la caña no quiero que ellos lleguen mal estado tiene unas 40 salidas como mucho le queda mucha vida si la tratáis bien miradlo, miradlo, miradlo qué bicho más guapo vale, por aquí viene a ver, a ver, a ver, a ver que no parta vale, acompañamos con la mano, ¿eh? para no hacer el burro no nos ofusquemos en sacarla porque la perdemos ahí vamos una para arriba uff madre mía vale, vamos a intentar otra vez echo para atrás y se quedan ahí una vez más ahí va oh qué bonito qué bonito ahí lo llevo en la boca lo sacamos esto va sin muerte un vistazo y para agua a ver, aguanto el salabre ahí que se vaya oh, qué bonito, mira qué rubio qué rubio qué rubio enorme guapísimo guapísimo a por otro ahí va la cámara la cámara, la cámara que está ahí que no se lee esto ¿eh? las dos cámaras ya el final pues bueno chicos, con esto y un bizcocho a ver si lo conseguimos sacar y nada ya sabéis un millón de reproducciones que no se llega, no se sortea o sea, no tengo prisa espero que os guste la iniciativa la pago yo, la regalo yo y nada, vamos a ver si la sacamos venga, 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 venga venga, venga, venga te podrías pasar por delante, no pasa nada ahí va, ahí va ahí va tengo que cambiar todo el bajo tengo que cambiar todo el bajo es un tocho, es un tocho es un tocho, es un tocho es un tocho, pero tocho madre mía, qué guapa tía, 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 tía esto son locomotoras si, hay gente que solo pesca esto todo el año claro, está que cuesta más localizarlos en invierno pero ahora, ¡buah! ahora es una burrada yo quiero que se vea la caña lo que lleva bien que se va a regalar se anima a la gente, tío a pescar a mosca ahí va, ahí va, ahí va fua, nano tochito, eh fua el se la pasa por debajo la tenés en tensión plena, eh ahí viene bueno, Alejandro, si quieres decir algo para los amigos de Argentina hay unos cuantos ahí vale, pesqué y devolvé el animal lo más impoluto posible y no dejéis basura eso es todo, no dejéis basura la basura, sobre todo la basura hostia, este viene robado, qué cabrón viene de la beta, tío todos de la boca menos este si es que si no sale uno robado esto no es... ahora me pongo nervioso, lo puedo perder mira, agáchate que este va a venir dando vueltas tengo que arreglar ahí a juego para que... no, no, no te doy, no te doy, ya te he visto el hilo vale, mete esa palabra, agacha la rodilla agacha, 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 agacha tuyo ole, ole, bestia parda viene robado que viene robado no me sale a gloria, pero bueno perdí con cita ahí va madre mía qué gordo qué gordo está, por dios qué gordo qué gordo a ver si sale en cámara mirad chicos, pedazo de pelota madre mía, pedazo de pelota ahí está, ahí sale entero una pelota no he quedado sin batería nada, déjalo pues nada, chicos que se lleva para el agua me he quedado sin batería en la GoPro esto se ha acabado vale espero que compartas el vídeo vamos a devolverlo y nada, la caña la caña, la que hagan un millón de visitas un millón no es imposible hay mucho tiempo yo voy a trabajar no voy a poder pescar veré cómo pescáis vosotros en Facebook, Instagram donde sea y nada, y la regalo ya habéis visto cómo va no la he esforzado está la caña casi nueva y una pena regalarla pero bueno, espero que la disfrutéis así que un saludo y hasta la próxima